Hola muy buenas familia y bienvenidos a otro vídeo más para el canal de Círculo Freaky. Hoy estamos aquí para presentaros un nuevo juego actualmente en campaña Verkami y este no es otro que Brigada Pulga, un juego tipo party familiar de la editorial Empeo de Shock Editions donde participaremos en una carrera de pulgas y ganará el equipo que consiga llevar más pulgas al otro lado de la ciudad. Básicamente se trata de un juego competitivo donde deberemos ir resolviendo los diferentes retos que se nos presenten en forma de minijuegos de azar y de habilidad. Además también nos incluyen un modo junior y avanzado para poder jugar con los peques de la casa y con los no tan peques. Después del directo del otro día donde os hicimos una breve presentación del mismo, hoy os traemos el cómo se juega para que nos quepa duda alguna. Un juego para 2 hasta 4 jugadores con una duración aproximada de unos 10 a 15 minutos y a partir de 5 años. Esta presentación cambiamos de plano. Hecho el cambio de plano pasamos a la preparación de la partida. Lo primero que vamos a hacer será escoger un equipo y coger las 5 fichas de ese color. Cogeremos el mazo de cartas de prueba, lo mezclaremos y repartiremos tres cartas a cada jugador y posteriormente crearemos un mazo. Mezclaremos y crearemos un mazo de cartas de perro. Colocaremos la carta de callejón y de podio al inicio y al final de la mesa. Colocaremos las cartas de pelo al alcance de todos los jugadores y finalmente elegiremos un jugador inicial de la forma que nosotros prefiramos. Y ahora sí, os explico cómo se juega. Antes de nada, lo primero que vamos a hacer será desvelar una carta de perro que en función del tipo nos indicará cuántas pulgas podrá poner cada equipo. En este caso, el perro Stampy nos indica que podemos poner una pulga de cada equipo. Por lo tanto, lo dejamos aquí y posteriormente lo que haremos será colocar las fichas de pulga. Cada equipo pondrá su ficha. En este caso, hemos dicho que podemos colocar una de cada equipo y colocaríamos las fichas de pulga. Seguidamente jugaríamos las cartas de prueba. Cada jugador pondría una carta boca abajo y se colocarían en fila empezando por el jugador inicial. En partidas a tres jugadores se añadiría una carta del mazo y en partidas a dos jugadores pues añadirían dos cartas cada jugador. Si un equipo no tiene representantes o bien porque están todas descalificadas o bien porque todas han llegado a meta, igualmente podría jugar también una carta de prueba. Luego moveríamos la carta de perro a la primera prueba y revelaríamos dicha prueba. Posteriormente realizaríamos el desafío de esa prueba y las pulgas victoriosas pasarían a la siguiente carta de prueba y las que fallen se irían a la carta de callejón descalificadas con la cara de pulga triste hacia arriba. De esta forma iríamos realizando los diferentes retos que se nos presenten y las pulgas pues irían quedando eliminadas. Quedándose aquí la carta de callejón. Iríamos, como hemos dicho, realizando todos los retos y una vez llegado al cuarto reto, las pulgas que se clasificaran pues se quedarían en la carta de podio. Importante mencionar que en lo que respecta a las cartas de desafío, los jugadores que tengan pulgas descalificadas podrán poner de nuevo fichas de pulgas en el perro en juego y participar en los desafíos que todavía queden por hacer, siempre y cuando todavía el jugador le queden fichas sin descalificar. Una vez realizado este primer turno, cogeríamos cartas de prueba hasta volver a tener tres en la mano nuevamente. Y por último descartaríamos la carta de perro y mostraríamos una nueva para realizar un nuevo turno. De esta forma serían sucediendo los diferentes turnos de juego y cuando ya no quedaran más fichas por jugar se daría por finalizada la partida. En ese momento contaríamos las pulgas que hubieran llegado a meta y el equipo que hubiera conseguido llevar más pulgas al otro lado sería declarado el ganador de la partida. Y antes de finalizar este tutorial me gustaría mostraros los diferentes tipos de cartas. El primer tipo de cartas que tenemos son las cartas de pelos, estas de aquí, ya que algunos retos nos pedirán utilizar dichas cartas. Cada jugador cogería una de ellas boca abajo y se mostrarían a la vez. El jugador que sacara el pelo más corto perdería una pulga o debería realizar el reto en función de la carta de prueba que nos toque. Luego tendríamos las cartas de perro, que es precisamente donde hemos dicho que iban montadas las pulgas. Os muestro algunas de ellas. Mirad, este sería órgan, el perro a nudo, que nos permitiría subir dos fichas de pulga de cada equipo. En cuanto a la carta de poche, la perrita pequeña, ésta se trata de una carta especial totalmente diferente a las demás, ya que en este caso todos los jugadores recuperan hasta dos fichas de pulga de la carta de descalificadas o callejón y posteriormente se descartaría esta carta y se descubriría una nueva carta de perro. Luego tenemos Stampy, que es el prota, que sería como una carta básica, donde podemos poner una ficha de cada equipo. Luego Cookie, la perrita coqueta, que nos permitiría subir una ficha de dos equipos diferentes, que también lo decidiremos usando las cartas de pelo. Y por último tenemos a Roscoe, el perro grande, que igual que órgan, pues nos permitiría subir dos fichas de pulga de cada equipo. Y por último nos quedarían las cartas de desafíos, las cartas que nos presentan los diferentes retos que deberemos ir superando. Os voy a mostrar las seis pruebas que nos podemos encontrar en este Brigada Pulga. La primera prueba que nos podemos encontrar es la de rascarse. Fijaros que la iconografía nos da una pista de lo que deberemos hacer. Esta sería la iconografía del modo Junior y esta del modo avanzado. En este caso, en esta carta, el reto sería el mismo. Básicamente, pues se decidiría utilizando las cartas de pelos, que si os fijáis es exactamente el mismo dibujo. El jugador que ha sacado el pelo más corto, pues perdería su pulga y se iría a la carta de descalificadas. Luego tendríamos la carta del gato. En la carta del gato, los jugadores en el modo avanzado colocarían la carta en una punta de la mesa e irían lanzando su ficha de pulga. El jugador que hubiera quedado más alejado de esta carta perdería su pulga. En cambio en el desafío Junior, el perro correría detrás del gato y las pulgas pasarían automáticamente a la siguiente prueba. Luego tendríamos la prueba del salto. En este punto, los jugadores lanzarían una ficha boca arriba con la mano menos hábil y deberían atraparlo con la misma mano. Los jugadores que no lo consigan, pues perderían su pulga y la colocarían en la carta de descalificadas. Antes nos hemos olvidado de nombrar otro elemento del juego importante, que son las fichas de acción. Aparte de las pulgas, también cogeremos una ficha de acción de cada color. ¿Y por qué os lo explico en este punto? Pues bien, porque en el modo Junior de la carta de salto la necesitaremos. Cada jugador colocaría sus fichas de pulga, estén en acción o no, en el centro de la mesa y posteriormente cada jugador lanzaría su ficha de acción. De esta forma, así. El jugador que tenga, digamos, más fichas caídas de su torre sería el jugador que perdería su ficha de pulga y la colocaría en descalificadas. En la prueba del agujero con las cartas de pelo se decidiría qué persona haría el desafío de las que tengan cartas de pulga encima del perro. Una vez decidido, pongamos que en este caso sería el jugador verde el que tuviera que hacer el desafío. Este jugador debería coger todas las fichas de pulga, esconderlas y luego, pues, poner en su mano una cierta cantidad. En este caso hay dos, pues podría poner cero, una o dos. Bien, pongamos que tiene una y el resto de jugadores se tendrían que poner de acuerdo y intentar adivinar cuántas fichas de pulga tiene en su mano. Si los jugadores aciertan, ese jugador perdería su ficha de pulga. Por el contrario, si no aciertan esa cantidad, el jugador verde podría devolver la ficha de pulga a la carta de perro y hubiera pasado la prueba. En el caso del modo junior, este sería avanzado, en el caso del modo junior, básicamente cogería su ficha, la escondería y debería mostrarlo en una de las dos manos. Los jugadores deberían decidir si lo tienen en la mano izquierda o en la mano derecha. Igual que antes, pues, si el resto de jugadores la adivinan, se descalificaría y si no lo adivinaran, pues, el jugador verde podría seguir jugando y volvería a colocar su ficha nuevamente. En la carta de baño, los jugadores con su dedo índice simularán la cola del perro y pondrán las fichas de pulga en la punta del dedo índice. Entre todos los jugadores deberán decidir qué forma deberán realizar con ese dedo y todos los jugadores que participen deberán realizar esta forma. Pongamos que tuvieran que hacer una S, pues bien, tendrían que hacer la forma de la S, cada jugador haría la misma forma y todos los jugadores que se les caigan las fichas, pues, deberían descartarlas. En el caso del modo junior, uno de los jugadores, debería coger dos fichas de cada equipo, en este caso serían las verdes y las amarillas, mezclarlas en la mano y lanzarlas boca arriba. En este caso, pues, no ha pasado nada porque todas las fichas han quedado con la cara boca arriba. Vamos a lanzarlo otra vez, a ver si tenemos más suerte. Vale, en este caso sí. El jugador que hubiera quedado con más fichas, con la cara de pulga triste boca arriba, debería descartar su ficha. En el caso de empate, si el empate persistiera, pues se desempataría utilizando las cartas de pelo. Y el último desafío sería el de perro feliz. Como veis aquí en la iconografía, en el modo avanzado, los jugadores se irían lanzando las fichas entre ellos y el primer jugador al que se cayera la ficha, pues sería el que perdería el reto y, por lo tanto, perdería su pulga. En el caso del modo junior, los jugadores pondrían una ficha en su cabeza, irían bailando y al primer jugador que se le cayera la ficha, pues perdería su ficha. Además, tenemos que decir, las pulgas son así, las pulgas son así, mientras vamos bailando. Esta sería la última de las pruebas. Y hasta aquí, el cómo se juega. Por cierto, un último detalle que me olvidaba. Si un jugador quedará solo, deberá superar igualmente todos los retos, excepto la carta del perro feliz. Y hasta aquí, el tutorial de este Brigada Pulga. Si os interesa haceros con él, os dejaremos el enlace de la campaña en la descripción de este vídeo. Y ya sabéis que, si os ha gustado este vídeo, danos un buen like, que eso siempre nos ayuda muchísimo. Suscribiros al canal, activar la campanita para saber cuándo subiremos el próximo vídeo. Y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias!